¿Dónde estamos Padre? Tehuatihuacán 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 Miren la pirámide Asiento Asiento Allá al fondo La que está allá es la de la que? La de la luna Y la del sol ¿Cuál es la del sol? Esta, 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 esta Bueno, para allá vamos a subir Dios mediante Y acá, mire, estamos en las ruinas mayas ¿Cómo va bien? De las culturas más fuertes que vivieron aquí en América Mami, ¿te gusta la avenida? Claro, así se canse Se van, mire, van para arriba mis papás Así se canse Májame 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 Májame